¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora! ¡Ora, ora! ¡Run, run! ¡Starr! ¡Ora! ¡Ya basta! Te estás portando muy mal. ¡Aaah! ¡Ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Yare, yare! Perdóname, Star Platinum. Tú no tienes la culpa. Al final de cuentas, tú eres el único que se queda hasta el final conmigo. Y me aceptas tal como soy. Porque tú y yo somos uno mismo. La pequeña moraleja de este video... es que tú tienes que estar bien para estarlo con alguien más. ¡Gracias!